¿Qué tal, Nación Alba? Para que no se pierdan las últimas noticias de CoroCoro, suscríbanse aquí en el canal y estén atentos a los próximos vídeos. Bienvenidos a otro vídeo aquí en nuestro canal, y hoy les traemos noticias que acaban de salir sobre nuestro arquero Brian Cortés. Los rumores de indisciplina se cernían sobre nuestro portero, lo que allanó el camino para que Fernando de Paul se hiciera con el dorsal número uno y mostrara toda su determinación para mantenerse como titular. Brian Cortés perdió la titularidad en favor de Fernando de Paul y no se siente del todo cómodo en CoroColo. Debido a esto, han surgido consejos de que Cortés debería considerar recoger sus cosas y buscar un nuevo destino si no está contento con la situación. Recientemente, en una charla exclusiva con la gente de Bolavip Chile, el exjugador Alboerio, Yeyo, y Nostrosa expresó su opinión sobre el presente de nuestro portero. Yeyo fue enfático en que si Cortés no se siente cómodo en CoroCoro, es mejor que tome sus propias decisiones y busque otro club donde se sienta valorado. Según Yeyo, si Cortés cree que está bajo una presión innecesaria y no ve a su competidor como superior en capacidad, entonces es momento de buscar nuevas oportunidades en su carrera. Yeyo también mencionó que si Cortés ha cometido un error y el técnico Quinteros aún confía en él, es preferible buscar una solución. Cortés tiene talento y puede ser el arquero titular de CoroColo. Sobre el futuro de Cortés, las informaciones apuntan a que planea dejar ColoColo lo antes posible. No solo porque ha perdido la titularidad, sino también para perseguir su sueño de jugar en el fútbol europeo. El contrato de Cortés con el club se extiende hasta fines de diciembre del próximo año, y su valor de mercado se estima en 2,8 millones de euros. Ha sido muy valorado en el mercado y ha despertado el interés de clubes europeos. Entonces, CoroColinos, ¿qué opinan de esta situación de Brian Cortés? ¿Estás de acuerdo con la opinión de Yeyo? Deja tus opiniones en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización sobre el más grande de Chile.